Una reciente polémica ha estallado dentro del mundo de RBD luego de que Ana y felicitara públicamente a Guillermo Rossis, ex-manager de la agrupación, quien previamente había sido acusado de desviar recursos y fraude. Sus palabras desataron una confrontación con Dulce María y Christopher Ackerman, quienes señalaron la importancia de la madurez y la lealtad. Según reporta Tabasco Itcon, esta controversia resurge mientras se recuerda el éxito del Soy Rebelditor, que se vio afectado por las acusaciones de desvío de fondos contra Rossis.